¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Los amigos! Queridos futbolistas deportivos amateur, hoy nos encontramos en la gran final de aquí de la categoría Pony. Nos encontramos con los buenos amigos. ¿Nombre? Guía. Y Leonardo. Diablitos. Sí. Tocar mucho y no confiarnos. Tocar mucho y ponérselas a los costados. ¿Qué posición juegan? Yo defensa lateral. Yo medio central. ¿Qué tal la liga? ¿La recomiendan? Pues sí. Equipos fuertes. Algunos sí tienen buenos jugadores. Mucha competencia. Para la porra y... Para los papás. Ajá. I'm always scared. I'm always scared. I'm always scared. Cari. Olímpico. Olímpico. Estamos muy orgullosos y espero ganarla. Que le echemos muchas ganas y también le espero ganarla. ¿Qué onda? ¿Qué tal la liga? ¿La recomiendan? Sí. ¿Van a seguir en el siguiente torneo? Pues yo creo que sí. ¿Qué son? ¿Es equipo de amigos? Sí. Sí. ¿Qué tal el otro equipo? Pues nos va a pelear mucho y... Pues espero que por lo menos nos vayamos a pelear. ¿Qué tal el otro equipo? Lo que nos va a pelear. ¿Qué tal el otro equipo? ¿Qué tal el otro equipo? ¿Qué tal el otro equipo? A mis amigos, a mis papás y a mis abuelos. A mis papás, a mis abuelitos y a mis tíos. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I'm wanting and I always give it I love the cop it's the people I love the pichos but I love the pichos so I love the pichos here look at the maximum ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! Allá buscamos ese barón de mí. Búscalo, búscalo, búscalo Le botó, le botó Le va a ganar la pelota Ahí búscala, ahí búscala ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Seguro! ¡Seguro, hijo! ¡Sorra, Emil! ¡Lárga, lárgala! ¡Emil, Emil! ¡Que la mande, Emma! ¡Lárga, hijo! ¡Oye, Emil! ¡Vete a buscar el segundo poste! ¡Es de esquina, es de esquina! ¡Emil! ¡Emil! ¡Pídese la guita! ¡Despégate, despégate! ¡Búscala, Emma! ¡Búscala, Emma! ¡Ya es nuestra, es nuestra, es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Sí, señor! ¡Así es, Emil! ¡Así es, Emil! ¡Así es, Emil! ¡La volvemos a intentar! ¡Así! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Ah, no! ¡Venga, Andegra, Andegra! ¡Venga, Andegra! ¡Ahora nos acomodamos! ¡Venga, Andegra! ¡Venga, Andegra! ¡Eso es, Emil! ¡Eso es, Emil! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! ¡Tíraselo! 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 ¡Con la cabeza, Titos! ¡Cabeza, Titos! ¡Ángalo, Carlos! ¡Ángale, Carlos! ¡Ángale, Carlos! ¡Es de esquina! ¡Es de esquina! ¡Es de esquina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, chiqui! ¡Bien, chiqui! ¡Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo! ¡Alcánzalo, alcánzalo! ¡Ciérralo, chiqui! ¡Se falta! ¡Se falta! ¡Sí, espalda! ¡Sí, espalda! ¡Vamos allá! ¡Balón, balón, balón! ¡Tú lo abiertas! ¡¿Qué lo quieres?! Lo agana distraído y... ¡Es una falta muy grave! ¡Qué buena tacada del portero! La resguarda con sus manos para perder tiempo La despeja, pasa a la media cancha Nadie la tiene ¡Corteo! ¡Sígalo! 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 ¡Sígalo de él! ¡Sígalo! ¡Gánale, Gadiel! ¡Gol! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, mami! ¡Viene, mi amigo! ¡Sí, Luis! ¡Sí, Luis! ¡Uy! ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! ¡Ambre! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! 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 ¡Hele! ¡Viene, dois! ¡Viene, dos! ¡Viene, dos! ¡V ahoraaste! ¡V Sociales! ¡Với, dos! ¡Vale, maintenant! ¡V тол страхos! ¡Voy! ¡V Beij! ¡Olimpico! 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 I love the chase when I'm hunting I set the pace when I'm running I always take what I want in I always give it 100 Don't need a bank when I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful to something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And I'll get over things When I feel like this, I'm a mortal When I feel like this, I'm a mortal When I feel like this, I'm a fan I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face, Ron Lee's looking back Mirror breaks after math, when I hate eye attacks Antes que nada, yo creo que vamos a darnos un aplauso a todos, no? La verdad es nuestro segundo torneo, yo creo que es el torneo que hacemos El segundo, la verdad es que superan las expectativas Expectativas, se nos fue la palabra Entonces vamos a dar, comienzo con nuestra premiación Quisimos que a la mayoría de los equipos les tocara tan siquiera algo simbólico Yo digo, fuimos ocho equipos, vamos a repartir ahí efectivo Vamos a entregarles ahí al campeón, creo que le vamos a dar dos mil Y al final después les vamos a dar los trofeos Y al final después les vamos a dar los trofeos Que los niños se sientan a gusto, no? Ahora la, vamos a empezar con la premiación Baja Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra premiación con la final de consolación Digo, quisimos que la mayoría de los equipos se llevaran algo simbólico pero con mucho cariño, no? Bueno, entonces vamos a darle el aplauso a gallitas de oro ¡Canibus, canibus, 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 canibus! Amigio 16, ¿no? ¿Alla? El guay es el de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahí el chico? ¿Puedo? ¿Fue con el de la? ¿Fue con el de la? ¿Fue con el de la? Fue con el de la. ¿Fue con el de la? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicas! ¡Cuál es el aplauso! ¡Venga otra vez! ¡A ver! ¡Vamos con él! Con el campeón del campeón de Consolación del equipo holanda ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a premiar el tercer lugar, que fue el equipo Pollitos. ¡Bravo! 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 ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! ¡Aplauden! 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 ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Bravo! ¡Todas, eh! ¡Todas! ¡Todas! ¡No se las! ¡Todas! ¡No se las! ¡No se las! ¡No se las! ¡No se las ganó! ¡Por no venir los otros! ¡Ja, ja, ja! ¡No se las! ¡Aplauden! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora vamos a premiar al mejor portero del torneo, y es el jugador Javier del Equipo Diablitos. El campeón goleador y también fuerte el aplauso. del equipo Pollo a Santiago, por favor. ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, hijo! ¡Bien! Ahora, yo quiero, desde el torneo Paseo, quiero darle una mención olímpica. No lo dejaron jugar en las finales, ¿no? Yo le quiero dar un aplauso al portero del equipo olímpico. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, el aplauso, por favor! ¡Bravo! ¡Bien, el portero! 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 ¡Ya vives! 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 ¡A la voz! ¡A la brindos, a la brindos! ¡Va, va, va! A ver, fuerte el aplauso, ahora sí todo el mundo fuerte el aplauso para el equipo límpico, el campo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!